Saludos desde Campus Irapuato. En este video vamos a narrar brevemente el proyecto realizado a través de la iniciativa de innovación tecnológica Nobus llamado Virtual Supply Chain, un enfoque de realidad enriquecida en educación. Permítame primeramente presentar a nuestro equipo de trabajo. Como todos los proyectos, Nobus buscó que el equipo de trabajo fuera interdisciplinario. Por ello, se conformó el equipo con el ingeniero Edgar Santiago, de la área informática, el contador Gabriel Pruneda, de la área de emprendimiento, el ingeniero Jorge Tort, de la área de innovación, y un servidor, el doctor Alfredo Santana, del área de ingeniería industrial. Nuestra propuesta, o nuestro proyecto, busca integrar tecnologías existentes de virtualización y realidad aumentada para su aplicación en la enseñanza. Originalmente el proyecto buscaba únicamente la parte de realidad aumentada, pero cuando comenzamos a ver todo lo que se podía hacer también con simulación, decidimos integrar también la parte de virtualización. Todo esto enfocado a temas de cadena de suministro, que en Irapuato tenemos muchas clases que tienen que ver con temas de logística, producción, almacenamiento, inventarios, pero también esa tecnología puede aplicarse en otras áreas. Todo ello de un ambiente de alta tecnología, en donde se incluyan los dispositivos y aplicaciones más avanzados del mercado, buscando que sean atractivos para los alumnos y que tengamos un rendimiento superior. Sin embargo, que el costo fuera alcanzable para los campus, ya que los campus también tenemos presupuestos limitados. Con un esquema de capacitación y transferencia factible, ya que al final de cuentas lo que buscamos es que esa tecnología que hemos estudiado y que hemos incorporado en Campus Irapuato pueda ser fácilmente transferible, con un mínimo de inversión y un mínimo de tiempo de capacitación, a cualquier profesor que así lo desee. Permítame platicar un par de definiciones antes de continuar con el proyecto. Primeramente, la parte de virtualización implica un proceso que tiene ciertas entradas, ciertas salidas, y se imita o se mimetiza 100% a través de la computadora. Es decir, es una representación del mundo real que está siendo llevada a cabo a través del computador. La segunda definición que quiero comentar es la parte reaumentada. Ahí tenemos un elemento de la vida real que interactúa con un elemento que se crea a través de la virtualización. Por ejemplo, tengo un marker, el marker lo tengo ligado a un objeto 3D, y entonces tomo una foto de la vida real, y en cuanto detecta el marker, lo sustituye por el objeto 3D. Buscamos en la literatura una definición que incluyera la interrelación de ambos, es decir, realidad aumentada con simulación, y no la encontramos. Por lo que definimos, para fines de este proyecto, la realidad de enriquecimiento y educación como herramientas de virtualización y realidad aumentada que asisten a un objetivo específico de aprendizaje en un contexto particular. ¿Qué es lo que buscamos dentro de esta innovación? Primeramente, evaluar software para el diseño 3D, realidad aumentada y simulación, y buscar aquellos que nos dieran el rendimiento que queríamos, fueran amigables a tecnologías, stone screen y dispositivos móviles, y los software o las licencias fueran gratuitos o de bajo precio para fines académicos. También buscamos aquellos rendimientos de hardware que dieran un rendimiento superior a esas herramientas. Tal vez, si corro la simulación o aplico la realidad aumentada dentro de mi tablet, lo pueda hacer, pero tal vez la velocidad no es lo suficientemente atractiva para entusiasmar al auditorio o a los muchachos que están trabajando en aprendizaje colaborativo. Entonces, Erin puede también definir cuáles son los requerimientos mínimos para que este software realmente se pueda apreciar en su totalidad. Y, finalmente, muy importante, que toda esta tecnología pudiera ser aplicable dentro de un ambiente de aprendizaje colaborativo que busca el modelo Tech siglo XXI. Los resultados de esta búsqueda fueron para diseño en 3D, Google Trimble SketchUp, para la parte de la edad aumentada, el software italiano AR Media, para simulación, el software Flexin, y para interacción remota con la computadora, el software CamSpace. La parte del hardware, realmente para apreciar con suficiente velocidad y nitidez lo que se está llevando a cabo, al menos un CPU Intel i5, 3.9 GHz de velocidad, y 8 MB de memoria RAM. equivalente o superior. Tarjeta de video NVIDIA, 1.5 GB equivalente o superior. Y una cámara de alta definición, de 720 píxeles al menos. llevamos diversas prácticas y actividades con los alumnos, pero vamos a nombrar únicamente las últimas cuatro que realizamos, en la cual además recibimos retroalimentación por parte de ellos. Primeramente, con los alumnos de investigación de operaciones 2, vimos simulación para teoría de colas. Con los alumnos de diseño de instalaciones y manejo de materiales, vimos cómo utilizar la edad aumentada para el diseño de instalaciones. Con los alumnos de sistemas logísticos, vimos cómo utilizar la edad aumentada en sesiones virtuales. Y con los alumnos de administración de operaciones, vimos cómo utilizar la simulación para aprender conceptos de manufactura esbelta. Con los muchachos de investigación de operaciones 2, vimos primeramente un estudio de lo que son las teorías de cola, el cálculo matemático cuando tienes una cola y diversos servidores. Y posteriormente diseñamos una hoja de Excel para que ellos pudieran sacar sus cálculos matemáticos rápidamente, contra un simulador que les iba a estar generando el sistema que ellos estaban calculando. ¿Qué es lo que se buscaba que ellos aprendieran de la actividad? ¿Qué pudieran definirnos lo que era el estado estable? ¿El efecto de la variabilidad en los cálculos? ¿Qué pudieran hacer diferentes experimentos para ver si en promedio llegaban a los resultados matemáticos que decía la teoría que debían de llegar? ¿Qué se enfrentaban cuando tenían corridas cortas? Que la parte matemática no nos predice qué es lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que pasaba cuando ρ, que es la tasa de llegada entre la tasa de salida, era mayor que 1? El aprendizaje de los muchachos fue mucho más significativo utilizando la simulación y la retroalimentación fue altamente positiva. Para la parte de diseños de instalaciones, no dedicamos una sola hora de la clase a enseñar la tecnología. Dimos links a elementos multimedia para que ellos aprendieran a utilizar Google SketchUp por cuenta propia fuera de clase. Les dejamos que diseñaran todo su layout del proyecto final en 3D. Y luego, en hora de estudiar, les necesitamos cómo convertir ese 3D a realidad aumentada. Lo que logramos es que el 100% de los alumnos presentara su proyecto en realidad aumentada, sin haber dedicado una sola hora de clase al desarrollo de la tecnología. Posteriormente, a través de la herramienta Illuminate, tuvimos una sesión virtual con estudiantes del campus San Luis Potosí, en donde utilizamos una serie de markers para simular una presentación de diapositivas, pero estas eran en tres dimensiones. Se podían girar, se podía hacer zoom in, se podía hacer zoom out, se podían ver detalles importantes. Vimos que se logró captar la atención de los alumnos de una manera sobresaliente y que fuimos capaces de mostrar detalles que no se pueden ver en una fotografía o en un dibujo. La principal desventaja es que esta herramienta requiere un ancho de banda, como si fueras a pasar una película a través de Illuminate, por lo que se tiene que cuidar que el ancho de banda de los campus sea suficiente. Finalmente, en la clase de medicina de operaciones con los alumnos de negocios, vimos la parte de simulación para manufactura esbelta, en donde les enseñamos dos simuladores diferentes, comparar el sistema PUSH tradicional con el sistema PUL o Just-in-Time, para ilustrar diferentes conceptos de manufactura esbelta, que ellos pudieran calcular el costo de inventar el proceso y que pudieran desarrollar sus habilidades de análisis y toma de decisiones. ¿Qué descubrimos dentro de este proyecto? Algunos incidentes críticos que vale la pena mencionar son los requerimientos especiales de iluminación, si el salón tiene acceso a luz, en ocasiones puede afectar la proyección de los markers, el soporte de cámara, cuando dimos la cámara a los alumnos, por los mismos nervios les temblaba la mano, así que diseñamos un soporte para que ellos pudieran poner su cámara, manipularla sin necesidad de que la imagen tiemble, el diseño para los profesores es exhaustivo, ya que tres horas de desarrollo a lo mejor equivalen a 10 o 15 minutos de clase. Para la cuestión de transferencia, ¿qué es lo que buscamos? Si usted quiere poner un laboratorio en su campus con cuatro estaciones de diseño y desarrollo de ley aumentada y simulación, el total del laboratorio sería aproximadamente $20,000. La capacitación para los profesores podría hacerse en tres días de ocho horas, incluyen los temas de fundamento de diseño en 3D, introducción a la realidad aumentada y principio de simulación de proceso. ¿Qué es lo que buscamos en un futuro? Seguir desarrollando contenidos para este laboratorio, utilizar esos laboratorios en los campus con los que ya estamos trabajando y transferirlo en los campus que así lo soliciten. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.